¡Suscríbete al canal! 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 Amor, sé de quererme, voy a cuidar lo que la gente de eso no se esperará Y ahora con decir que un hombre cambió mi suerte, se quita la nena y que nadie sepa ni sufrir Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no A ver, hace un ratito Guillermo le hizo la campaña a las mujeres Le puso el micrófono y por eso ganaron, cómo no Vamos a demostrar quién lleva los pantalones en la casa y quién tiene la última palabra Los hombres que tienen la última palabra y que mandan en su casa, levanten la mano por favor Ay, somos contados Las mujeres que mandan en la casa, con la mano arriba Se van a encachimbar, no las estés provocando Ya bramas son peligrosas Acordate que los hombres tenemos la última palabra en la casa Te van a poner gramosón en el jugo de carajo ahí Cuando las mujeres dicen Te van a hacer algo y nosotros decimos que no y que no Por eso Levante la mano los hombres que en verdad mandan en la casa, los machos salvadoreños Te van a ver, fíjalo cuando la levantes Ya me dejaron en la casa, las mujeres que mandan en la casa, con la mano arriba, las mujeres Ya no digo nada Bueno, bueno hombre, yo quiero de verdad darles una motivación extra para que de verdad A ver si esta vez, si de verdad echamos Fuerza, pues Y me dan un grito a los hombres como de verdad, los salvadoreños No me dicen los salvadoreños, somos unos grandes bullitos ¿Qué nos están pasando, hombres? Miren, tenemos a esta señorita, soltera y sin compromiso Levante la mano a los hombres solteros que quisieran salir con esta señorita Y al que más grite ahora, le vamos a dar el premio que vaya a cenar con ella Usted paga todo ahora, pero la onda está que el premio es más ¡Los hombres! ¡Las mujeres! No, de Cacimbar, mejor no, vamos Ganaron, ganaron Seguimos disfrutando esta tarde, muchachos Venga, 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 venga Oye ¿Y cómo está tu cúcucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucu Por detrás Se besa tu corazón Tú te quiero más y más y más y más No te canso de margar Tengo yo que era tu cara A ti así no seas malita Yo quiero una tocaíta, ahí, ahí Qué lindo es tu cúcu Tan bello tu cúcu Redondito y sabecito Recozado tanto cúcu, cúcu, cúcu ¡Eh! ¡No te lo dejes! Ya se te va a mojar, te vas a ver No te metas con mi cúcu No te metas con mi cúcu Cúcu Yo sé que tienes tu mujer Cúcu Así que déjame el cúcu ¡Oye! Si me vuelvo a pantalones Y me golpeo de atrás Nunca tanto los tirones Como tú y los demás Si quieres puedes entrar No te metas con mi cúcu 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 Para que se recargan un poquito Yo que te vi en la cumple Pero de pronto caíse Te convertiste en moneda Y comenzaste a rodar Como yo no me di cuenta Me tocaron otras manos Que te dejaron caer Y comenzaste rodando Ponela, ponela, ponela con cara de mujer Ponela, ponela, ponela con cara de mujer Y sigue bailando ¿Hasta qué horas? ¿Hasta que nos permita? Y sigue siendo en ese mar Es porque quiero olvidar El arde con devoción Y es por eso que al brindar En cada copa se va Parte de mi corazón Sin un cuento leí No le digas que yo Rindo por mi soledad Ay, díganle que soy feliz Y a mí nunca me va a dar Que olvidé que así va a dar Mozo, sirvando una copa Esa risa toda La quiero olvidar A esa, 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 y gloriosa Voy a dar de mi vida La voy a olvidar ¡Sí, sí! Los que vinieron a usar esa tarde Los que se mojaron No hay ni un mojado esta noche Esta tarde, esta tarde No hay ni un mojado Dice que te dije Nomás me voy a subir a cantar Y se le moja el culo Todas las viejas ¿Te dices o no? Ahora, ahora no hay como hacer Para esa tarde Para no enseñar a ellos Seguimos disfrutando, muchachos Suérenla ¡Lo veo! ¿Quién me va a tocar la mecha? Soy de mi hija Mariela Con rechicina, bestambuina Banqueleco, la canela Eso se lo digo a Julia Y le digo a Catalina Entonces yo amo a Maruca O mejor llamo a Cristina Eso se lo digo a Carmen Me iré mucho con Quillera Siento que me toquen la pague Siento que me toquen la gente Carrabo en pájaras Se quema la canela Que la canela está prendida Y este rabo se le quema La gente carrabo en pájaras Que la canela está prendida Y este rabo está prendida Y este rabo se le quema Se me trae el trisón 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 ¿Y cómo no se van a pagar? Con ese pivo ¿Qué vamos a ver? ¡Ey! ¡Uy! No se está puro, si pute ¡Ey! ¿Qué estamos decidos chocas ahí? ¿Voy volar? ¿Cuánto? Vamos a ver ¿Estamos jodidos, papá? ¡Estamos jodidos! Quiero que me pretes cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Quiero que me pretes cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Ya se fue mi novia, le gusta bailar Si no me lo apreté, me la puede sobrar Quiero que me apretes cinco besos, porque ya me voy para la fiesta Quiero que me apretes cinco besos, porque ya me voy para la fiesta Quiero estar bailando, bien apretadito Pero con mi novia, en un rinconcito La computadora Los que buscan amores por Facebook El Facebook ¡Vamos! ¡Vamos! La computadora De pleno siglo XX, que sale en moda He buscado un cariño, hay muy computadora Una mujer bien chula, y es cantadora Computa, computa, computa Y búscame a la chica, que me adora Computa, computa, computadora Si encuentras con la placa, y el cuadro mora ¡Ey! ¡Gumpe, guumpe, 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 guumpe! ¡Ey! 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 Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Ey! ¡Bajo el árbol! ¡Ajá! Muchas gracias ¿Quieren seguir casando con la profeta? ¿Dónde están los que se mojaron? No hay ni un mojado Ahí todas las tienen que levantar Porque todos se mojaron Si hay enfermeras esta tarde que nos acompañen Enfermeras salvadoreñas son las más bonitas Con la mano arriba No hay enfermeras esta tarde Son contadas Yo necesito que me cure Necesito, necesito ponerme a dieta Estoy que reviento, muchachos No hay yo cómo hacer Vamos a seguir gozando esta tarde, Richi Saludos, cómo no Disfrutamos Sorquete el profeta Viene, 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 viene La gente salvadoreña Enfermeras Diga usted ¡Ay! ¡Ay sí! ¡Va a volar, va a volar! ¡Ay! ¡Con los hermanos! Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera Toda de blanco Siento que es mi vida Se ve enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Linda enfermera Toda de blanco Sabes que tú eres La que yo quiero Siento que es mi vida Se ve enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer ¡Venga! ¡Ahí llega el agua! ¡Tenga cuidado! Enfermera no me hagan sufrir 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 Saludito especial Ahí para el señor Oscar y su familia Saludito También queremos dar un saludo especial para Milton Milton Siéntete lejos de hueso para la primera Viene, 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 viene A una noche de pereza, ahora yo ya dos horas Y no das como perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás bajado, ya no te quiero Hace río, estoy lejos en casa Hace tiempo que estoy sin tanza de saliera Ya me pregunto para qué te dejaste Hace tiempo que tenga el pantalón Vos estás tan fría como la de avión a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer Esta noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás bajado, ya no te quiero Y seguiré esperándote Pero ya sabes con quién va Con pizarrín Este bicho es bien feo No, 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 bien bonito Yo soy bien feo, bien feo Salvadoreño de Cora Salvadoreño de Cora Disfrutando con nosotros Seguimos Chulano de Cipote Y esa es su artesana Salta profeta Lero, 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 lero El carrobo, cartavalero Para ponerle alegría al dinero El carrobo, cartavalero Lero, 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 lero El carrobo, cartavalero Para ponerle alegría al dinero Si tú te quieres cantar Estáñase el dolarito Solo tienes que raspar el Lo que diré es ese pedacito Sácate el carrobo, sácate el carrobo El carrobo, cartavalero Para ponerle alegría al dinero El carrobo, cartavalero Sácate el carrobo, sácate el carrobo El carrobo, cartavalero Para ponerle alegría al dinero El carrobo, cartavalero Medias para Europa, para radicar en Pares Ay, papá, poniendo donde te estopas Y yendo siempre feliz ¡Ey! Y ahora sí, este es Ricky Boragán Lero, 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 lero El carro a buscar tabalero La morena de bien dinero El carro a buscar tabalero Lero, 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 lero El carro a buscar tabalero La morena de bien dinero El carro a buscar tabalero Los preferentes Lecheras a todo lado Un amigo a tu finquita Y nunca más trabajaré ¡Buen saludos a la familia que van a! 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 ¡Sáquete el carrobo! ¡Sáquete el carrobo! ¡Sáquete el carrobo, carnavalero! ¡Va a ponerle a la herida el dinero! ¡Sáquete el carrobo, carnavalero! ¡Y ese fue el carrobo, carnavalero, por sorpresa! ¡La propuesta! ¡Gracias por ver el video!